¡Suscríbete al canal! Me sorprendió, pensé que iba a estar más tranqui, sí me movió todas las fibras, muy muy recomendable y bueno, pues soy músico y me encanta Queen, entonces le dieron al clavo. Mira que tenemos una ruleta muy bonita. Xuxux, ¿cómo estás? Bien, bien, contento. Un poco triste, lloré. Pues lloré, me hizo llorar la película. ¿Por qué lloraste? Pues porque, imagínense, me llegó la parte de la vida, la lucha, toda la historia, pues si está difícil. ¿Vas a hacer imitaciones de Freddie Mercury? No, voy a dejar el Mostacho. Voy a parecer más choché, pero, pues yo creo que sí le pego un poquito. ¡Vámonos, papá! Ahí está, mira. Y dice... ¡We are the champions! ¡We are the champions! ¡My friend! ¡Ah, el inglés lo traigo, eh! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Gracias! ¡Bienvenido! Con ustedes... ¡Nacho y Zeta! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿no? Pues emocionado de ver la película. ¿Qué fue lo que más te gustó, te sorprendió de la película? ¡Híjole! Pues toda la... O sea, yo sabía mucho de la historia porque soy súper fan de ellos, pero algo que me encantó fue ver a Mike Myers en la película. Eso, eso, porque me recuerdo cuando vi Wayne's World y pone en su coche Rhapsody Bohemia, ¿no? ¡Calla! ¿Otro cinco minutos? ¿Otro cinco minutos? Tonight is gonna help myself A real good time I'll be the light If the world turning inside, yeah It's gonna arrive And us the scene so... Don't stop me now Perfecto Nachito Gracias Gracias ¿Te gustó? Me encantó. Tuve la piel chinita todo el tiempo. Está cañón, ¿no? Está muy cool. ¿Por qué no te demoras de quien muera por tus labios? ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte ¿Qué fue lo que más te gustó, Pablito? Uff, yo creo que la escena del Estadio Wembley. El IV completo. Sí, qué onda, ¿no? Y es como calcado. O sea, de verdad, si lo has visto, está calcado. Es como si estuvieras en HD viendo todo lo que pasó. Está increíble, increíble, increíble. ¿Tu canción favorita? Uy, amigo. Creo que nadie tiene una canción favorita de Queen, ¿no? Es como todo un álbum. Pues que la suerte decida, mi querida Nach. Dale. Nada. Muy bien. Muchas gracias, queridos. Gracias a ti, amigo. De verdad, gracias por la invitación. No sabes lo que significa para nosotros. No, no, no. Ahí les van a cobrar al final. Muchas gracias. Fer Rivera Calderón. ¿Cómo estás, Fer? Oh, muy emocionado, la verdad. Contento, emocionado, sí. Es polvo otra vez, la tierra nos beberá. ¿Querías subirte al piano ya? Pues sí, dan ganas, ¿no? Pues siempre emociona mucho ver, sobre todo ver lo que no se ve en el escenario con las luces, sino ver la parte de atrás, cómo componen las rolas, cómo las arreglan, cómo experimentan en el estudio. Pues para cualquiera que haya hecho música en su vida, es muy emocionante. Se oían así los suspiritos y... Y el moco. Conteniendo el llanto de ustedes que estaban alrededor y yo también estaba así como... Me gusta mucho. Ay, esa no era otra, ¿verdad? Ay, esa era otra, ¿verdad? Enrique. música hermosa y poderosa necesaria para cualquier cosa ¿también lloro o no? no, no, yo lloro constantemente y más con historias como estas, amigo ¿qué es lo que más te gustó? ¿qué es lo que más te identificaste? me gusta mucho la idea de cómo se presenta el estilo de los músicos en esos años cómo es inspirador para poder aprender todo lo que se tiene que hacer para llegar ahí nos quiero, gracias amigo mira, en general la película me encantó pero la verdad es un homenaje para nosotros los que somos músicos y que nos dedicamos a esto está cuidadísimo, instrumentos, consolas, amplis, todo está yo que vi, te puedo jurar a lo mejor unas 100 veces Live Aid todo está 100% cuidado, 100% cuidado y es de veras, se me enchinaba la piel que obra de arte, o sea, quiero que la vea mi hijo ya bueno, para empezar yo siento que Queen como que necesita mucho más reconocimiento hoy no quiero ver el sol y me quedo en medio de la oscura habitación es una super banda, para mi se me hace de las mejores bandas que ha existido es una banda que jamás ganó el Grammy, sabes, es una banda que solo llegó una vez al Billboard de los Estados Unidos solo una canción llegó al primer lugar, Rap Suave Mía ni siquiera llegó al top 10 de Billboard y eran como, así como subvaloradas como dice Paco y aquí es donde te cuentan lo grandes que era ya mejor nos vamos cuandoipe ayyyyoh ayyyy Jazah all right all right we will, we will rock you we will rock you nothing really matters anyone can see you